Té Verde Queridos hermanontas Hoy hablaremos sobre el té verde algo que normalmente conocemos solamente en bolsitas muy pocas personas vieron como se ve una hojita de té verde y mucho menos personas saben cual es la diferencia entre té verde y té negro hasta piensan que son dos plantas diferentes pero en realidad son la misma planta hoy vamos a hablar sobre el té verde que es el té que no pasa por el proceso de oxidación o fermentación para que el té no sea verde para que sea negro o rojo entonces debe provenir de una fermentación hecha con las hojas verdes si secan las hojas completamente así como en este caso y que queden con este color verde entonces vamos a tener té verde es muy benéfico para el organismo sobre todo por la cantidad de antioxidantes antioxidantes son sustancias que requerimos en nuestro cuerpo para muchísimas funciones entre ellas para envejecer más lentamente el más importante de los antioxidantes es epigalocategina galata una sustancia muy poderosa que puede mejorar la condición del síndrome Down si se toma durante tres meses dos tazas diarias se comprobó que mejora la cognición también puede mejorar la condición de los pacientes del Alzheimer mejora la memoria y puede influir en mejorias en la esclerosis múltiple la mayor cantidad de bioquímicos en el té verde el 28 exactamente está dedicada a prevenir cáncer prevenir todos tipos de cáncer así que los que acostumbran a tomar una o dos tazas de té verde sin azúcar hacen muy bien para su organismo baja el azúcar puede ayudar a bajar de peso en este caso tomaríamos un litro de té verde sin azúcar como agua de uso durante el día baja colesterol malo y también es diurético ayuda a prevenir la acumulación de agua en los tejidos del cuerpo y previene piedras en los riñones es analgésico y también antiartrítico tomar té verde está contraindicado en personas que tienen úlcera gástrica que tienen insomnio o ansiedad taquicardias, poliuria el té verde no debe tomarse concentrado en ayunas ya que puede causar en personas sensibles vómitos o náuseas el té verde lo preparamos en una infusión quiere decir no lo vamos a hervir simplemente ponemos agua hirviendo colocamos las hojas del té tapamos la taza con un platito por ejemplo y esperamos 10 minutos y ya lo podemos tomar si te gustó el video ponle click me gusta inscríbete a mi canal y también deja tus comentarios con sugerencias de temas para mis próximos videos chao 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 chao